Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas, soy Crow, bienvenidos un día más aquí al Nido del Pajarraco. Pues seguimos con Magic Duel Origins, este juego free to play que tenemos aquí en Steam, que es de la desarrolladora Stylist Games, que ha trabajado de la mano de Without the Coars para hacer este juego de cartas de Magic en Encuentro, para poderlo jugar nosotros online, un poquito así a lo que sería la idea de un Hearthstone, pero con las cartas de Magic. Mira, aquí me ha puesto la nueva misión diaria de Reyes Tarkana, a 30 puntos de auto oponente, o a las criaturas oponentes fuera del combate, 30 criaturas y más 60 de oro. Como habéis estado viendo a lo largo del canal, esta semana y la semana anterior, que hicimos un monográfico especial de Magic, pues estaba haciendo capítulo a capítulo lo que es el modo historia, estábamos jugando aquí el modo historia de Jace Beleren, ¿de acuerdo? Y la verdad es que estábamos haciendo cada vídeo, para que no fueran vídeos muy largos, estábamos haciendo vídeos de un episodio cada vez. Lo que pasa es que Biggie, uno de mis suscriptores que jugamos hace dos domingos, fue quien inauguró la sección de Domingo con Subs, grande Biggie, un saludo para él, pues estábamos comentando, porque es el que más sabe del tema de Magic y pues está jugando, está retomándolo como yo, me dijo, mira Crow, el tema de los vídeos de Magic está muy bien, porque le gustan mis vídeos, pero la cuestión es que la gente que le gusta este juego, que ya sabe jugar, que ya ha sabido los conceptos básicos, pues quieras o no, el modo tutorial y el modo campaña ya se lo ha hecho, o sea, que ya se ha hecho el de Jace, ya se ha hecho el de Liliana, ya se ha hecho el de Chandra, ya se ha hecho el de Nisa, y la verdad es que, bueno, pues si seguimos haciendo un episodio, en este caso los martes, que estamos jugando a Magic, hasta septiembre, que entonces ya empezará la movida más fuerte, pues quieras o no, la gente que está esperando para ver un vídeo de Magic cada martes, pues va a decir, tío, vas a estar hasta diciembre, haciendo los episodios de modo historia y no estás enseñando nada realmente interesante, en ese caso vamos a hacer una cosa, voy a coger y voy a hacer, en este vídeo, que va a ser largo, ya os aviso, voy a dejar anotaciones a lo largo de todo el vídeo, para que podáis, pues si queréis echar por encima, pues eso, pues si queréis echar por encima una ojeada a todos los combates que vamos a hacer, pues podéis ir directamente de uno a otro, ¿de acuerdo? y luego hasta el boss final, lo digo porque voy a hacer del tirón todo lo que es, en este episodio voy a hacer todo el tirón de los tres combates que nos quedan, y el vídeo va a quedar largo, obviamente va a quedar largo, más que nada por eso, porque ya en este vídeo vamos a terminar lo que es la campaña de Jace, no voy a hacer las otras campañas, porque estas campañas también las haré del tirón y las grabaré en un vídeo, pero esto lo dejaré un día que pueda y si os apetece verlo por encima, si no lo habéis visto y si no lo habéis hecho, entonces pues hacemos eso, pues un día que queráis ver el vídeo, un día que estéis así aburridos y queréis ver cómo está la baraja o cómo me fue a mí el modo historia, pues vamos a hacer, pues eso, vídeos del tirón, como diría Back Fernández, un long play de lo que es cada una de las campañas y así, bueno, se quedan ahí puestas, y vamos a ir realmente, lo que me interesa es ir por faena, vamos a ir por faena y vamos a ir a mirar lo que es el pack opening, que a lo mejor esta tarde mismo ya tenéis el pack opening de lo que sería, pues eso, de todas las cartas que todo el dinero he conseguido, muchas cartas y luego ya empezar ya en serio, a montarnos en serio una baraja para poder empezar a jugar Rankeds y echar las pachanquillas en gigante de dos cabezas, jugar con Junke, jugar de nuevo con Biggie, jugar con invitados que queráis jugar, ya sabéis, la promo al final del vídeo, de domingo con subs, etc, y la verdad es que es eso, pues, quiero avanzar porque me gusta mucho el juego, pero estoy ahora mismo, a día de hoy, estoy anclado porque estoy pendiente de hacer los episodios uno a uno, y quieras o no, pues oye, lo que es lo gameplay de Magic, pues se están ralentizando mucho, vamos a pegar un sprintazo, vamos a pegar ahí un buen empujón, vamos a hacer un vídeo largo, no estáis obligados a verlo entero, ya os digo que si queréis verlo por encima, queréis ver algún combate en concreto, o pasar directamente al boss final, pues ya sabéis que os dejo aquí las anotaciones, para que vosotros podáis pasar directamente, pues, al combate que os interesa, yo igualmente voy a hacerlo de siempre, voy a, entre gomillas, retransmitir lo que es el combate, explicar las cosas que vayan surgiendo, si hay alguna prueba de habilidad, pues la vamos a hacer, como no, para que lo podáis ver y explicar cómo funciona, si todavía tenéis alguna duda, o no sabéis cómo funciona el tema, pero la cuestión es esa, la cuestión es que vamos a darle ese pequeño empujón, porque es que si no, chicos, vamos a estar hasta este invierno con los modos historia, y no vamos a hacer lo que realmente nos interesa, ¿no? Ver mazos, diferentes tipos de mazo, combinaciones, sinergias, etc. Y va a ser bastante pesado, y al final vais a acabar aburriendo de ver esta saga de vídeos. Pues eso, vamos a pegar ya el estirón. En el último vídeo, en la semana pasada, acabamos con Alhama Red entrenándonos, y aquí nos dice que Alhama Red cree que estamos preparados para una misión de verdad, y como mediador de paz necesita información actualizada sobre lo que ocurre en las filas de combate. Tengo que infiltrarme en un campamento rebelde, usar mi magia mental para derrotar a los guardias, y averiguar sus planes de ataque. Vale, pues nos dan 30 monedas de oro por este combate. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da con esta baraja azul, que seguramente será baraja a descartar la biblioteca del contrario. Voy a contar estarla, claro. A ver si se carga. Pues comenzamos contra los guerreros separatistas. Comienzo yo primero el turno. Tengo dos de maná. Faltaría uno más. Es que necesitaría uno más. Creo que voy a robar una mano. Voy a hacer mulligan. Un mulligan, ya lo sabéis, es volver a coger las cartas, pero con una menos. Así todas las veces que queramos hasta que, digamos, no podamos coger cartas. En este caso me bajan cuatro tierras. Tengo el dragón fantasmal, el inválido al mago separatista, y la adivinación. Esta mano puede ser interesante. No puedo bajar hasta el turno cuatro, no puedo bajar nada, pero cuando tengamos, jugamos con la esperanza de que nos vaya saliendo algo antes. Mira, sí, la maga de azul, perfecto. En el turno dos ya puedo bajar una criatura. Bajamos el maná y no puedo hacer nada por el siguiente turno. A ver qué hacen los guerreros. Bajan dos magas a negro. Va a jugar a negro por ahora. Bajando esos pantanos. Voy a bajar la maga de azul, que ya sabéis que es esta criatura 2-1, que si me gasto como habilidad, tiene una habilidad de... Con uno azul y tres incoloros, pues robamos una carta. En el siguiente turno bajaré el guerreros fantasmal, que es una criatura 2-2 inbloqueable. Ya, a ver qué tal. Turno del contrario. Baja una tercera pantano. Seguramente nos haga algo. He visto que la semana pasada no me hizo nada, lo que es el contrario. Chiquillos de crepúsculo. Uno negro y dos incoloros. Siempre que chiquillos del crepúsculo ataquen o bloqueen, pon un contador menos uno, menos uno sobre ellos. Cuando los chiquillos del crepúsculo mueran, robo una carta por cada contador de menos uno, menos uno sobre ellos. Interesa que esta carta se vaya rápido a la mierda. Bueno, una 4-3, que vale 3 de bajar. No sé hasta qué punto puede ser realmente interesante de jugar. Carreo fantasmal. No vamos a atacar todavía. Vamos a esperarnos un turno. A ver si conseguimos poder hacer algo al... Sí, de hecho, con 4 maná podríamos levantarle esta criatura. Depende, quiero ver cómo funciona el tema de los contadores. No nos ataca. Pues mira, vamos a estar bien. Porque ahora bajo el inválido mago separatista. Le levantamos la carta a la mano, que le va a fastidiar, porque va a tener que volver a gastarse hermana para invocarla, si quiere volver a bajarla. Y nosotros aprovechamos ya y le pegamos con el... Con el grego fantasmal y con la maga de azul. Y ya se va a comer 4 de daño. Ahí, 16. Y a ver si la baraja va cogiendo poquito a poco, va cogiendo forma. Y ya podemos tener una baraja azul de Jayce interesante. Masa de necrófagos. 5 de bajar, 2 negras y 3 incoloras. Una 5-3, tan cual. Solamente tiene texto de ambientación, no tiene nada más. Pues le vamos a fastidiar bastante, la verdad. Porque siendo una 5-3... A ver... Revertir la batalla. Las criaturas que controlan a tus oponentes, lo tienen menos 2, menos 0 hasta el final del turno. Bueno, bajamos tierra. Vamos a bajar el dragón fantasmal. Y vamos a pegar solamente con... ¿Es un dragón fantasmal? ¿Os lo he dicho? Sí, dragón fantasmal. Vamos a bajar contra el... Con el grego fantasmal. Para que no me lo pueda bloquear. Y luego a menos que me haga algo en el siguiente turno la criatura. Sabéis que el dragón fantasmal es una 5-5. Vale 4 de bajar. Pero como me manguen alguna habilidad o le tienen un rayito o cualquier mierdecilla, se va, se muere. Aunque le pongan un contador, también se moriría. Porque es así de baja este dragón fantasmal. Bueno, tiene 3, 4, 5, 6 de mana. No hace nada más. Lo podríamos bloquear y la mataríamos. Vamos a pararla. Muy bien. Voy a ver que baja ahora. Otro. Otra masa de negros. Vamos. Muy bien. Pero aquí va a tener el problema de que le voy a bajar otro separatista. Le voy a bajar otro separatista y le voy a levantar esta carta. Cosa que le va a fastidiar bastante porque en el siguiente ya está en... Va a estar a punto de llegar ya a los números rojos, como aquel que dice, ¿no? Porque ha atado con todo. Se come 7 de daño que no puede parar de ninguna manera. Aunque tuviera una criatura en la... Por ejemplo, la 5, 3. No podría porque esta no se puede bloquear. Y esta, pues, es voladora. Deja por un momento que me hidrate, que me estoy quedando seco de tanto hablar. Chiquillos de crepuscuro. Esta otra vez la 4, 3. Pero no va a poder hacer nada. Como no me baje algo para anular la 5, 5. Ya está. Está muerto. Está muerto porque... Esta no la puede parar, como ya os he dicho, y esta es voladora. Así que... Continuamos. A menos que nos haga algo. Algún hechizo. Lo que fuera. 5. Vale. Muerto. Pues ya nos hemos quitado de encima a los separatistas trovianos. Creo que se llaman. Y bueno, seguramente ampliaremos el mazo. Bueno, partida rápida. Me ha gustado. Así el vídeo no será muy, muy, muy... Muy pesado, muy largo. Ahora mejoramos el mazo. Y los rebeldes son duros, pero no son rivales para ti. Superas sus defensas, extraes el lugar donde tienen planeado atacar de la mente de un estratega. Extraes el lugar de donde tienen planeado atacar de la mente de un estratega. Y regresas para explicarle tus descubrimientos a Alhamaret. Muy bien. Pues se desbloquea la siguiente misión. Y no basta con conocer los planes de un solo bando. Alhamaret necesita información de ambos para poder mediar entre ellos con éxito. Así que te ha enviado otra vez. Te encuentras con más tropas de las que esperabas. Y debe de haber algún visitante importante en el campamento. Lo que eleva el nivel de desafío y su posible recompensa. Pues 40 de oro para la siguiente misión. Entrando sin filtrarnos aquí. Lo hacemos aquí como en Assassin's Creed. Y bueno, vamos a ver quién hay aquí. Quién hay en esa tienda de campaña. A ver si podemos solventar y superar este desafío. Pues nos enfrentamos contra los soldados ampinos. Es mi turno. Tengo tres manás. Tengo un fantasmal de cuatro. De cuatro. Necesitaría un maná en cuatro turnos. Complicado, pero no imposible. Vamos a ver contra qué baraja nos enfrentamos. Si estáis escuchando ruido de fondo os pido disculpas que están martillando aquí y están en alguna obra o algo. No baja ninguna criatura. Bien. Turno cuatro. Ya podría bajar el dragón elemental. Pero me faltan criaturas. Me faltan criaturas para bajar más rápidas. Esta baja azul es bastante lenta. Segundo maná blanco. Parece que va a ir a blanco. Y nos baja el buscador de gloria. Una, dos, dos. Muy bien. A ver. Para robar dos cartas. Bajo un tercer maná. No puedo seguir bajando nada. Ay, mira, pero puedo robar dos cartas. Mira, voy a robarlas. Ay, qué coño. Así tengo más manos. Dos de maná. Perfecto. Ya sabemos que los próximos dos... Espero que no solamente sea un chorreo de maná y pueda bajar cosas. Esforja espadas veterano. Uno blanco, dos sin color. Las otras criaturas soldados que controlas obtienen más uno, más cero. Una, tres, dos. O sea, me va a subir más uno. O sea, esta baraja va a ser... Ya verás. Me va a bajar todos soldados para poder hincharlo. Por suerte tengo aquí el inválido de mago separatista. Que, si quieras o no, va a ayudarnos porque cuando baje a la mesa lo que va a hacer va a ser levantarle a esa criatura en la mano. Al menos vamos a ralentizar un poco. Bueno, bajamos otro maná. Cogemos al inválido de mago. Levantamos esta carta. Y quieras o no, tendría que volver a bajarse a esta semana para poder bajarla. Otro maná blanco. Otra llanura. No ataca. Y la quiere bajar ahora. Vale, pero es que en el siguiente turno te bajo yo el dragón fantasmal, chacho. Es lo que hay. Más maná. Madre mía, macho. Vaya chorreo de maná que me está dando. Y luego bajaremos el guerrero fantasmal. Son tres de maná. Sí. Bajaremos el... Bajaremos el... El guerrero fantasmal que le voy haciendo dos de daño por turno. Salvo si no para de meter mis criaturas. Pero bueno, es inbloqueable. Así que... Y baja otra criatura. Siempre que te ha quedado de fuerza dos o menos en el campo de batalla, bajo tu control, puedes pagar un coloro. Y si no haces, roba una carta. Una, dos, dos. Que vale uno blanco y dos sin coloro. Y me baja otra criatura. La dos, dos. Madre mía. Sigue bajando. Sigue bajando. Claro. Y como todas así tienen... El puntito este. Mira, otro guerrero fantasmal. Vamos a hacer una cosa. Voy a bajar uno. Y me voy a guardar los tres de maná. Por si tengo que... Por si tengo que... Que contrarrestar algún hechizo de... Algún hechicillo, ¿sabes? Que tenga alguna criatura que quiera bajar. Así tocha. Baja otra tierra. Turno del oponente. No atacas. Baja una vanguardia de élite. Eso no lo voy a contrarrestar. Mirad. Parece que nuestra suerte va a cambiar ahora mismo. Tutela de la esfinge. Esto es un encantamiento. Que se va a quedar en la mesa hasta que me lo... Hasta que pete... Hasta que me lo desencante aquí el amigo. Siempre que robes una carta, el oponente objetivo pone las dos primeras cartas de su biblioteca en su cementerio. Si ambas cartas no son de tierra y comparten un color, repite el proceso. Esto significa que si se descarta y da la casualidad de que son dos criaturas, como son blancas, va a tener que volver a repetirlo. Esto cada vez que yo robe una carta. Así que está muy bien. Iba a bajar el guerrero fantasmal, pero es que quiero tener el counter en la mano. Vaya sed que me baje una criatura tocha. Porque como no sé cómo es esta baraja, me puedo esperar cualquier cosa. Gana siete vidas. Me hechizo instantáneo, ya lo conocía. No me preocupa, no voy a contrarrestarlo. Y a ver, baja otra manera. Y se está quedando sin cartas en la mano. Eso es muy interesante. ¿Veis? Ya tiene un problema. Cojo yo una carta, que es el deshacer. Elijo el oponente. Y fijáis que tiene de 41 a 39. Se descarta de dos manos. Vamos a bajar esta 3-3. Y voy a empezar poquito a poco a ir haciéndole... Oh, no tendría que haberla bajado. Porque me he quedado sin mana para hacerle un counter. Tenía que haber bajado otro guerrero fantasmal. ¿Veis? Fallos. Estos fallos son los que te pueden quitar la partida. No puede bloquearme el guerrero fantasmal. Así que... ¿Veis? Y bueno, ahora siete vidas. Por suerte. Por suerte. Esa mano. Que haga que no le baje una carta tocha. Por el amor de Dios. Que no le baje una carta tocha. Eh, 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 eh. Una tierra. Perfecto. Pues ahora sí. Lo tenemos dominado. Porque ahora voy a ir bajando... Ahora voy a ir bajando... Y criaturitas. Voy a ir a esperar. Y lo que voy a hacer es dequearle. Fijaos que ya tiene 10 cartas en el cementerio. ¿Por qué? Porque esta carta siempre que vaya robando cartas le voy a ir puteando. Entonces bajamos el fantasma de Jade. Me gasto un mana. Si bajo el guerrero fantasmal me siguen quedando 3 de mana para contrarrestarles y baja otra criatura. Esta carta al tener 10 o más cartas en el cementerio... Es una 1-1, ¿eh? Vale 1 de bajar. Pero como el fantasma de Jade o tiene más 4 o más 4 mientras el oponente tenga 10 o más cartas en el cementerio... Pues es una 5-5. O sea, puedo empezar a putear de lo lindo. Le pegamos este primer turno con el guerrero fantasmal. Que no la puede bloquear. Y ahora simplemente es esperar y vamos a dequearle. Que esto ya lo comentamos en un vídeo anterior. Dequear es... Obligamos a descartar la biblioteca del contrario. A ver, que baja. Baja algo, ¿no? Vale. Vamos. Baja 1-2-1. No me importa. Vamos a obligar a descartarle del mazo. Así. Todo interesante. Y mira, incluso lo podemos enseñar. Y se descarta de 2 cartas más. Bajamos esta ilusión. Y le seguimos haciendo daño. Le seguimos pegando con las 2 criaturas que no puede bloquear. Se va a comer 4. Una constante de 4 por turno. Y ya cuando esté a punto de caramelo, como aquel que dice... Lo que vamos a hacer es pegarle con todas las voladoras. Se aleja el zoom para que podamos tener mejor vista de las criaturas. ¿Qué tiene, chacho? ¿Qué quiere bajar? No ataca. Baja una tierra. Está vendido. Está vendido porque yo con 2 counter en la mano... Poco va a hacer. ¿Veis? Que tiene 28 cartas. Le obligamos a descartar 2 más. Se doblega. Bajamos un mana. Incluso podría hacerle que se descartara más cartas ahora, ¿eh? Fijaos. Voy a pegarle aquí. Voy a pegarle aquí. Confirmamos el ataque. Espérate. Vamos a parar el reloj. Necesito 6 de mana. Tengo 4, 5, 6. Cuando tengo un mana más, voy a permitirme el lujo de robar una carta adicional para obligar a descartarse de más cartas. Porque así tendré siempre 3 de mana a mano para hacer un counter. Para hacerlo un deshacer y contraestar lo próximo que me quiera bajar. Algún encantamiento, algún hechizo. A ver... Turno oponente. No hace nada. Mi turno. Mira, una tierra. Perfecto. Elijo. Elijo. Se tiene que descartar dos cartas más. Bajo una tierra. Ya tengo 3, 4, 5, 6 para hacer esto. Robo una carta. Se tendrá que descartar el de más cartas. Y descartarme de otra. Descarto el inválido a mago porque no me... No me importa. Elijo un oponente. Y ya lo obligo otra vez a que se quede sin cartas. Dos cartas menos. Atacamos de nuevo con el... ¿Qué creéis? ¿Que acabaré antes con el matándolo con estas dos criaturas? ¿O bien que se quedará sin cartas en la biblioteca? A ver qué pasa. 18. Gana si te miras más. No importa. Pues seguramente ahora que acabe y robo una carta. Turno del oponente. Uno ataca. Baja otra tierra. Muy bien, muy bien. Pues tú sigue bajando cositas. Mira, bajamos otra criatura de Jade. Otra 5, 5. Y ya le podemos incluso hasta reventar. 18 cartas. Bajamos otra criaturita de Jade. Y ya con las voladoras le haríamos 15 de daño y 17, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No voy a hacer lo de coger una carta más porque me quedaría sin maná para hacer un counter. Así que vamos a esperar. No hay prisa. No tenemos prisa. Le quitamos 4 más de vida. Continuamos. ¿Qué tienes en la mano? ¿Tienes algo en la mano? Mira, ataca con todo ya a la desesperada. Pues fijaos. Empezamos a bloquear. Bloqueamos esta. Bloqueamos esta. Bloqueamos esta. Bloqueamos esta. Y bloqueamos esta. Vamos a limpiar un poco la mesa para que se ponga con el zoom más tranquilamente. Lo que empiecemos a hacer aquí. Oh, me he comido ese. No lo he parado. No pasa nada. No vamos a morirnos porque nos comamos 3 de daño. Bueno, limpiamos la mesa. Y me baja esa leadura. Me la baje. No pasa nada. Si gasto un maná, pues se puede coger otra carta. Muy listo no ha sido. Porque cada vez tiene menos cartas. ¿Veis? Robo una carta. Lo obligo a descartarse de 2. Bajo la carta. Voy a gastarme el maná. Para robar una carta y descartarme luego de otra. Devertir batalla. Esta carta no me interesa. Vale. Y lo obligo a robarse de 2 cartas más. 4 cartas. Le pegamos con los guerreros fantasmales. Que no puede pararlos. Se come 4 daño más. Y seguimos. ¿Qué tienes, Charo, mami? ¿Qué tienes? Le quiere pegar. Pues la paro. Ah, la desesperada. Le va a pegar con lo que fuera. Me lo bloqueo y la mato. Mi turno. Otro maná. Tiene que descartarse de 2 cartas. Muy bien. Bajo tierra. Utilizo la habilidad. Tiene 2 cartas. Me descarto de la tierra. Tiene 7 cartas. A ver cuántas le quedan. Eh... 5. 2 más. Si me baja un maná en el siguiente turno... Eh... Pues puedo hacerlo 2 veces la habilidad. Así. Voy a pegar con la criatura voladora. Para ir haciéndole daño. A 10. Es que me he equivocado. Tenía que haber dicho guerreros fantamares, pero... Es lo de menos. Y ya le queda nada. Está ya a punto de caramelo. A ver qué hace. Baja alguna criatura. No baja nada. Cojo otra tierra. Y ahora sí. Creo que ya... Eh... Esto está... Dado y bendecido. Se queda con 2 cartas. Bajo la tierra. Utilizo la habilidad para coger una carta más. Y por coger la carta... Se lo obligo a descartarse de una carta más. Y se queda sin cartas. ¿Veis? Voy a pasar de atacar. Y ya veréis lo que pasa cuando llega su turno. Se acabó. Porque no puede robar carta. Hemos ganado. ¿Nos da un logro? Sí. Moler la mente. La campaña de Jace vence un duelo vaciando la biblioteca de tu oponente. Mazo mejorado. Te deshaces de los guardias y encuentras al general que está de visita en el campamento. Penetras en su mente y ves detallados planes de batalla. Pero cuando te internas más, lees sus recuerdos y descubres un encuentro con un confidente misterioso. Alguien con un rostro conocido. El tuyo. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando aquí? Y ya pues desbloqueamos el último, la última partida, el boss. ¿De acuerdo? En el que nos dice, después de dos años de entrenamiento has descubierto la verdad. Alhamarret te ha utilizado de intermediario con el objetivo de vender información a ambos bandos para después borrar tus recuerdos. Incluso te ha ocultado tu naturaleza de Planeswalker. Cuando te enfrentas a él, la esfinge libera un ataque psíquico devastador. Pues vamos a ver cómo es este final con esa esfinge, con Alhamarret. A ver qué es lo que sucede. Último boss, o sea, último episodio, perdón. El boss final de la campaña de Jace. Vamos a ver qué es lo que sucede. Alhamarret es demasiado poderoso, no se le puede derrotar en un combate físico. Agota sus recursos mentales, obligándolo a robar de una biblioteca vacía y ganará sea cual sea su total de vidas. Pues nos toca hacer una... Nos toca hacer una... Hoy turno. Cuatro manas. Me quedo con la mano. Me va a tocar jugar a descartar como en la partida anterior, eh. Cojamos. Vamos a ver si tengo suerte. Dos. No ganado. Bajo la tierra. A ver si nos sale una mano potente porque, ya digo, tiene 40 vidas. Tiene 40 vidas. Atacamos. Que ya han dicho que no vamos a poder ganarle así, pero bueno. Pues probadlo que, vamos, que no quede, ¿no? Y va a jugarme con todo counter, seguro, y con criaturas así súper raras. Banco de niebla. Una 0-2 defensora que vuela. ¡Ey, ey, ey! Y previene todo el año de combate que fuera a hacer y que se le fuera a hacer al banco de niebla. O sea, un muro, muro bueno. Un muro interesante. Tengo para... Son 4, 4 para robar una carta. Lo pegamos con todo. Me bloquea, obviamente. Quito uno de daño. Ya os digo, esta carta, el fantasma de Jade, está bien porque cuando tenga... Si aguanta hasta que tenga él 10 cartas en el cementerio, se convierte en una 5-5. Porque ahora es más 4, más 4. O sea, que es interesante. 3 de mana. Me baja el guardián de los acertijos. Un azul, dos, cinco loros. Siempre que una criatura te ataque a ti, igual que controles, ese controlador pone las dos primeras cartas de su biblioteca en su cementerio. Pues no me interesa, ¿eh? No me interesa que me haga esto, ¿eh? Voy a bajar el inválida mago y le voy a ganear. A ver. Bajo el inválida mago. Le levanto la carta. Y bueno, y pegamos con todo otra vez. Claro, con el muro es invisible, de niebla, que... ¿Y dónde está la esfinge? ¿Dónde está el encantamiento cuando se le necesita? ¡Vamos! ¡Dámelo! Que si no me va a hacer mierda. Vale, me lo voy a bajar. Ahora sí que como le pegue, estoy vendido. A ver, otro counter. Usamos la habilidad. Y damos la carta. ¡Anda! ¡Esta tierra! ¡Por el amor de Dios! ¿Cuántas tierras tiene Jace en la baraja? ¡Por el amor de Dios! Vale, bajo otra tierra. Me va a montar el chiringuito. Lo estoy viendo. Me va a montar el chiringuito y me voy a reír mucho. Vale. Bajamos otro fantasma de Jade. De este hechizo a menos que pague X. ¿Cuánto quieres que pague? Por bajarlo. Pagados más. Voy a pagarlos. Un counter. ¿Qué me hace? Contra este, el hechizo. Objetivo de criatura. O sea, te has gastado dos counters para que no me baje yo esa criatura. En serio. Pues nada, chico. Para una 1-1, ¿eh? Para una 1-1-1 te has gastado dos counters. A mí me va maravillosamente bien. Baja otra tierra. No va a atacar, obviamente. ¿Y qué vas a bajar? ¡Oh! Esa criatura no me gusta. Uno azul, cuatro incoloros. Vuela siempre que la fuente haga daño al esfinge de campanario. El contador de esa fuente pone esa misma cantidad de cartas en la parte superior de su biblioteca. En la parte superior de su documenterio. Pues va a ser que no. Va a ser que te haga un counter. Y te quedas sin mana. Y no puedes bajarme. No puedes tirarme un counter en el siguiente stop. Muy bien. Nos bajamos otro mana. Me gasto cuatro. Cojo otra carta. Y ahora sí. Me voy a bajar otro fantasmilla de Jade. No voy a poder tirar un counter en el siguiente turno. Pero... Pero mira. Al menos la tengo ahí. ¿Sabes? Baja. Otra isla. Se espera. No me ataca. Tiene en la mano counters para parar un camión. O sea, lo sé. Lo sé porque lo huelo. Está ahí. Lo casco. Me bajaría la criatura esta. Pero... Antes quiero coger otra carta. Hemos dicho que son cuatro, ¿no? Sí. Cuatro. Y me quedaría para hacer un counter. Muy bien. O sea, hago la habilidad. Cojo otra carta. Y tengo una isla más. Muy bien. Y me espero porque luego va a querer hacerme algo para contrarrestar. Y me interesa cuanto antes ya pillarme la esfinge. Por el amor de Dios. Dame la esfinge. Es que si no... Que bajas. Que bajas. Espérate. Ah, mira. Cada jugador roba dos cartas. Muy bien. Sí, sí. Me va de perlas. Mira. Guerrero fantasmal. Y me has ahorrado dos turnos. Y mira. Fíjate. Te voy a pillar el dragón fantasmal. ¿Algún problema? Tienes criatura. Robo una cantidad de cartas. Igual. Al igual. Te voy a dejar que lo hagas. Bueno, hombre. Te pides. Te contra esto. Te hago counter al counter. O sea. Aquí vamos a... Aquí ya pincho. El problema que tengo. Que ahora no tengo counter. Es que ahora me puede bajar cualquier mierda. Y me voy a reír. Ya veréis. Me necesito quitar esa carta de encima. Me necesito quitar de encima. Esa carta. Levantársela a la mano. A menos que pague X. A ver. Ocho. No la bajo. Cojo una carta más. Otro fantasma ciego. Voy a bajarla. Saltamos al ataque. Y le faltan cuatro cartas para que mis duendecillos se conviertan en... Se conviertan ahí en... En criaturas 5-5. A ver. Otro mana. Por el amor de Dios. A ver cuánto me da. Cojamos carta. Sí, me da para coger dos cartas. Revertir batalla. Que no me vale para nada. Porque este no está atacando. Y... Nueve de las islas. Una 3-3. Tierra. No me hace nada. Voy a empezar a atacarle en breve. Con todo. Pero necesito tener la... Mira. Mira que bien. Mira que bien. Eh... Bajar. Me la deja bajar. ¿Me la dejas bajar? No. No me la dejas bajar. Hechizo de criatura. Perfecto. Se queda sin otro counter. Una carta más que tiene él en la biblioteca. Bajo una tierra. Bueno, bajo una tierra. Me dan una tierra. Y a ver. Y ahora tiene solamente una man... Una carta en la mano. Mira. Mira. Mira que bonito. Mira que bonito. Dragón fantasmal. Contra este del hechizo. A menos que pague... X. Me hace que pague 10. ¿A que sí? Exacto. No tengo 10. Pero puedo... Coger otra carta aquí. Y coger... Otra carta. A ver. Por el amor de Dios. Dame algo. Dame algo. ¡Hombre! Ya está. La tutela de la esfinge. Fantástico. Otra cosa es que me la... Que me la deje utilizar. Otra cosa es que me la deje bajar. Así que vamos a tener que vigilar. A ver. Vale. Perfecto. No tiene cartas en la mano. Puedo bajarla. Fantástico. Pues empieza a descartarte, chacho. Empieza a descartarte. Porque voy a empezar aquí a coger cartas. Como un cochaino. Y a descartarte la mano. Me la dejo un oponente. 12. Fijaos. Se ha convertido ya en 5-5. Fantásticamente. Y te quedas sin cartas. Y a ver. ¿Cuánto sería esto? 5. 10. 15. Si pego con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quito de 16 cartas de la mano. No me interesa porque en el siguiente turno puedo morir vilmente. Así que. Vamos a esperar si me sale de nuevo el... Si me sale de nuevo el... Lo diré. Os lo diré algún día. A ver si me sale la carta para levantar la mano. Y entonces le puedo quitar la... Mira, no tiene ya cartas. A ver. Bajo lo que... Ponemos aquí. Bajamos tierra. Bajamos un nimbo. Bajamos otro nimbo. Y cogemos otra cartita. Que es una tierra. Lo obligamos a descartarse otra vez. Me gustaría sacar el logro de matarlo físicamente. Tengo que quitarme encima la 1, 4. En el momento en que me quiten la 1, 4 está vendido. Pero como no puedo. Necesito tener una carta de el... El chico este. ¿Cómo se llama? El inválido mago. Si saliera sería fantástico. Damos dos cartas. Bajamos tierra. Bajamos aquí. Y a ver... Si. Robando cartas. Hacemos un oponente. Se descarta de más cartas. Robamos dos cartas. Se descarta de cuatro más. Míralo. Míralo. Qué bonito. Pero qué bonito. Qué bonito. A ver. Tengo que hacerlo de manera de que el pavo me quiera contrarrestar. Ya veréis. Voy a bajar el cabrón fantasmal. ¿Haces counter? No me hace counter el cabrón. No me ha querido hacer counter. Pues el siguiente turno está muerto por descarte. Baja algo. No baja nada. No baja nada. Vale. Manejas de visión. Cada jugador roba dos cartas. Pues bueno. Robamos dos cartas. Y te vas a morir Te vas a morir porque te quedas sin cartas, chico Tres Y baja otro defensor Que vuela, que anula todo el daño Bla, bla, bla Y le quedan tres cartas, pues creo que no lo voy a matar, eh De que sale a captura objetivo A la mano de su propietario Y le quedan tres cartas Y me sale otro Otro encantamiento Pues el tema está Está claro, ¿no? El tema está claro, que está más muerto que vivo A menos que no me hagas counter No me hace ningún counter Bajo esto Me hace el counter Claro que sí Me hubiera gustado mucho Me hubiera gustado mucho poder pegarle Ahora Pongo aquí El invalida mago La 1-4 Si bajo esto ya en el próximo turno muere Así que Vamos a esperar En el próximo turno A ver si lo matamos Lo tenemos con todo Ahora con lo que puede Claro que sí 35 33 31 29 27 24 21 19 17 Justo le hemos quitado Justo le hemos quitado Justo le hemos quitado Bajo otra vez la criatura No tiene cartas en la mano No tiene cartas en la mano Ahora me la puedo jugar Ahora me la puedo jugar Intentar descartarme todas las cartas Lo quiero matarla por combate Lo quiero matar de una hostia Le pongo a un oponente Le pongo a un oponente Venga vamos a robar cartas A ver si me sale de nuevo El invalida mago Venga Ánimo Invalida mago Invalida mago Roba dos cartas Vamos Dos cartas Nada Le hago un fantasma Otro oponente Si bueno Es que no tiene ya cartas Joder Es que no tiene cartas Vamos otra carta Que no es Ya nos quedaría Manada ¿Verdad? Para bajar el invalida mago Porque si pego Si pego con todo Acabará la partida Acabará la partida A ver A ver Cinco Diez No Cinco Dos Puede parar tres criaturas Le hago Dos Cuatro Seis Dos Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Natorce Quince Diez 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 Veinticinco Veintisiete Veintisiete Treinta y dos En principio Creo que lo gano En principio creo que lo gano A ver Dos Trece Once Diecinueve Seis Tres Uno Seis Lo he ganado por Por daño Que es lo que quería Fijaos que me ha descartado todo a la mano Por haberle atacado por la puta criatura esta de la efigie de los cojones Pero bueno En todo caso Hubiera ¿Veis? Indagador de secretos Es el logro que me sale de Steam Y ya hemos hecho lo que es el boss final De Jayce Hey Subyúgalo Subyúgalo Uh Que te va a tirar Que te tira Que te tira Salta la chispa Ahora lo de todo de manera distinta Eso va a encantar y convertirse en el nuevo Planeswalker Que aparece aquí Igual que el paso con Gideon Que ha sido más bonito eh Has ganado un duelo con 5 cartas o menos en tu biblioteca Vale Pedazo de logro Ya está Tu duelo con Alhamaret Destroza tu mente y la suya En el proceso se enciende tu chispa de Planeswalker Y te envía al plano de Rápnica Dejando intactos muy pocos fragmentos de tu memoria Mientras reconstruyes tu identidad Empiezas a considerar esta gigantesca ciudad plano Como un sitio al que finalmente llamar hogar Ah Si está muy bien Pues ya hemos terminado chicos Con la misión aquí De la campaña de Jace Beleden Ya habéis visto que son estos combates Los dos últimos han sido más largos de lo que me esperaba Porque ya sabéis que Bueno las barajas azules Sobre todo esta baraja que es de De queo De descartar la biblioteca del contrario Son bastante Bastante Jodidas Pero bueno Espero que lo hayáis pasado bien En este video tan largo que hemos hecho Y bueno Si tenéis alguna duda Cualquier tipo de consulta Sobre la baraja de Jace O como se funciona La baraja azul Y los counters Etcétera Ya sabéis que Feedback Me lo podéis comentar Tanto por el comentario del video En la página de Facebook Del Nio del Pajarraco O bien por Twitter Como vosotros queráis Pues vamos a acabar Dejando aquí el video Por hoy Like y favorito Si os ha gustado Suscribiros para más Y ya sabéis que Vamos a tener más Magic Más Free to Plays Más Survivals Aquí en el Nio del Pajarraco Os dejo con el video promo Del video de hoy Para el tema de domingos con subs Y ya sabéis chicos Sed cuervos And fly height Nos vemos en el próximo video Hey huerbecillos y huerbecillas ¿Os apetece jugar conmigo A Magic Duels Aquí? En el Nio del Pajarraco Pues lo tenéis muy fácil Lo único que tenéis que hacer Es seguirme en Twitter En el grupo de Facebook Del Nio del Pajarraco Y dejad un comentario En este video Diciendo que quieres participar Conmigo en domingos con subs Y echaremos unos duelos O unos gigantes de dos cabezas Aquí en Magic Duels O en cualquier otro juego Que ambos tengamos Y así pasar un buen rato ¿A qué esperas? Tú puedes ser el próximo sub Que juegue conmigo En el Nio del Pajarraco Este próximo domingo ¿Qué? ¿Te apuntas?